Y esta gente lo adora. Es un absoluto madricorio. Madricorio. Rocky, 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 Rocky. ¡Loki! 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 Gracias. Llegué aquí sin saber qué esperar. He visto que muchos me odian y no sabía qué sentir hacia ellos, así que supongo que también los odié. Durante esta pelea noté algunos cambios. Tanto de ustedes hacia mí, como de mí hacia ustedes. Aquí estaban dos hombres matándose, pero supongo que eso es mejor que 20 millones. Lo que pretendo decir es que sí puedo cambiar. Y también ustedes. Podemos cambiar todos. ¡Loki! 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 Disculpen. Solo quería decirle a mi hijo que estaré en casa durmiendo. ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Loki! 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 Díaz! ¡Loki! 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 ¡Suscríbete al canal!